Bueno, la noticia del día, la noticia del mes, es que Ana Obregón ha dado una exclusiva en la revista Hola después de que fuera pillada saliendo de un hospital en Estados Unidos en silla de ruedas con un bebé en brazos y ha dicho que ella no es la madre de esta bebé, que ella es su abuela. Digamos que es la madre legal y la abuela biológica. Comenta en la revista que el último deseo de su hijo Alessandro, que murió a causa de una grave enfermedad de un cáncer, en presencia de su padre, de Alessandro Lequeo y de ella, es que él quería tener descendencia aunque falleciera. Y además manifestó también que su deseo era tener familia numerosa. Comentan a Obregón en la revista Hola que ella ha hecho lo que cualquier madre haría, que es cumplir el deseo de su hijo. Que ha sido bastante difícil el proceso, que se ha intentado por tres veces, que para ella ha sido durísimo, pero que por fin ha vuelto a la vida al tener a su nieta en brazos y que va a hacer todo lo posible por estar contenta para procurar el bienestar de la niña. Se nos plantean varias preguntas y he visto muchas opiniones al respecto. La primera pregunta a la que quiero darles respuesta y que quizás les sorprenda es si es posible, si es viable en España utilizar el semen de una persona que ha fallecido, de un difunto, la fecundación post-mortem. Y sí, en España es legal y esto se regula en la ley 14-2006 de técnicas de reproducción humana asistida. Creo que es en el artículo 9, se prevé esa posibilidad. Pero la filiación para que ese hombre difunto sea considerado el progenitor de ese bebé tiene que haber dado su consentimiento de una manera muy específica. No vale el consentimiento verbal. Tiene que ser un consentimiento que esté en una escritura pública o en un testamento. Ana Obregón dice que el deseo de su hijo lo verbalizó en la habitación del hospital en presencia de Alessandro Lecchio y de ella. Si Ana Obregón hubiera querido utilizar la muestra de su hijo en España, solo lo hubiera podido hacer si hubiera una mujer que fuera la pareja de este chico o su mujer y ese consentimiento lo hubiera dado ante notario o en un testamento. Y solo se podría utilizar ese material genético por un plazo determinado de 12 meses, de un año. Aquí, obviamente, no está permitido, no es legal. La gestación subrogada, donde lo ha hecho Ana Obregón, pues sí es legal. Pero he leído en alguna nota de prensa que hablan de testamento hológrafo. No, señores. El testamento hológrafo es el que hace el causante de su puño y pulso y luego, para que tenga efectos legales, para que sea válido, se tiene que protocolizar ante notario. Tiene que llevarse 10 días después como máximo desde que haya fallecido el causante y el notario lo tiene que protocolizar en un plazo máximo de 5 años. Lo que hizo el hijo de Ana Obregón, en su caso, podría ser un testamento verbal y tampoco se cumplirían los requisitos porque harían falta 5 testigos. Y en esa habitación, por lo que dice Ana Obregón, en la revista Ola solo estaban presentes su padre, el ahora abuelo, y ella misma, Ana Obregón. Pero bueno, en Estados Unidos tienen otro ordenamiento jurídico diferente y la práctica, la gestación subrogada, pues ha sido posible, ¿no? ¿Cómo va a hacer ahora Ana Obregón para que esta sentencia, esta resolución que tiene de Estados Unidos, sea válida en España? Pues a través de un procedimiento que se llama execuator. Decía una compañera abogada, que no voy a discutir su opinión ni muchísimo menos porque seguramente en este sentido tiene más experiencia que yo, lo he visto en el programa de Ana Rosa Quintana, que en el momento en el que Ana Obregón verbaliza que ella no es la madre, es la abuela, estaría yendo en contra de sus propios actos. Yo discrepo, pero seguramente el criterio de esta abogada es mejor que el mío por su experiencia profesional, pero cuando hay una resolución judicial del país de origen, en este caso de Estados Unidos, donde se determina que ella es la madre legal, yo creo que lo que ella diga ahora mismo en una revista no va a imperar por encima de esa resolución judicial. Así que yo creo que no va a tener ningún problema a la hora de homologar ese documento en España y que tenga todos los efectos legales. Sí que es cierto que hay en otros países, como en Rusia, que se aplica, bueno, que se puede utilizar la gestación subrogada, pero que allí no te dan ningún tipo de resolución. Entonces, ¿cómo hacen los padres que utilizan la gestación subrogada para homologar esto en España y que ellos sean considerados los padres a todos los efectos? Por lo que he leído, si el padre de intención, es decir, imagínense un matrimonio, él dona su muestra para que lo geste otra mujer, mediando un contrato o un acuerdo, él sí que podría inscribir en el registro civil aquí en España a ese menor como hijo suyo. Y lo que tendría que hacer su esposa, su pareja, es iniciar un procedimiento de adopción. Quizás en este tema de Ana Obregón lo que más nos llama la atención no es el hecho de que haya utilizado la gestación subrogada para tener esta niña, sino la edad que tiene Ana Obregón. Y también he visto opiniones sobre la necesidad de hacer un examen psicológico para ver si esa persona está en sus plenas facultades, para hacerse cargo de un menor y sobre todo para proteger el interés superior del menor. Insisto, estamos hablando de Estados Unidos y allí tendrán sus propios requisitos, pero al igual que en España no se pide ningún examen psicológico para ser padres, yo no entiendo por qué se va a pedir un examen psicológico. En el día de Ana Obregón es un poco diferente porque no se está utilizando su material genético, pero en otros casos cuando se está utilizando el semen y el óvulo de la pareja y se utiliza a otra mujer para que lo geste, yo no entiendo por qué ahí se va a pedir un examen psicológico. Es cuando hablamos de reproducción asistida por fecundación in vitro o por inseminación artificial, tampoco se pide a esa madre que haga un examen psicológico. Sin embargo, sí que tenemos aquí exámenes o más bien cursos que se tienen que hacer para tener un perrito o para tener un periquito. Que ojo, yo estoy en contra de todo esto. O sea, las personas que puedan tener hijos de forma natural no tienen que enfrentarse a ningún examen psicológico y cuando se trata de material genético que alguien dona, y en España no hay compraventa de esto, es donarlo, pues yo no creo que tampoco haga falta ese examen psicológico. De hecho, no es necesario en España. Nos llama la atención la edad de Ana Obregón y como he dicho en otras ocasiones, yo no soy quien para juzgar el dolor de una madre que ha perdido a un hijo y que además ya no tiene la posibilidad, porque ya es mayor, de tener otro hijo biológico. Sí que es cierto que cuando he leído partes de la entrevista que ha dado Ana Obregón, hay algo ahí que me chirría bastante y no quiero juzgarla, pero es verdad que cuando ella dice que su estabilidad emocional va a depender de ver crecer a esa niña, me parece un poco egoísta. Porque claro, al final, esa niña no va a tener ni a su padre ni a su madre y va a tener una abuela muy mayor. Que no dudo yo que Ana Obregón va a hacer todo lo posible porque a esta niña no le falte absolutamente de nada y no me refiero solamente a lo económico, sino también procurará que haya tutores legales para el caso de que ella fallezca, de que la cuiden. Pero sí que he notado cierto tono egoísta y yo creo que cuando un padre o una madre traen un hijo al mundo tiene que ser el acto más altruista. No tiene que ser, pero insisto, siendo gestación subrogada, siendo adopción, siendo padres biológicos de manera natural, creo que traer un hijo al mundo tiene que ser un acto altruista. No una compensación, no un parche para tapar tu dolor, porque los niños no son medios para un fin, son un fin en sí mismo y hay que procurar el interés superior del menor. Lógicamente, en España, la gestación subrogada está prohibida y en otros países supongo o debería de ser así que se establecieran unos límites que no valga solamente el tener cierta capacidad económica o una gran capacidad económica para llevar a cabo esta práctica. Si no, yo no lo sé, pero supongo que se mirará un poco, pues no sé, el entorno que va a tener ese menor, porque si no sería terrorífico que cualquier persona con intenciones torticeras, porque tenga una gran capacidad económica, se dedicara, pues no sé, a tener hijos por gestación subrogada sin llevar ningún control. Es que no lo sé, esto se me escapa porque lo desconozco por completo. Pero también me quiero hacer eco de una noticia que vi ayer y creo que fue en el periódico El Mundo de un joven que, por cierto, es youtuber, tiene muy pocos seguidores y ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo podéis buscar porque la noticia es de ayer que se dedicó a donar su semen en muchas clínicas con un seudónimo y actualmente con 40 años tiene más de 500 hijos. Biológicos. O sea, ¿cómo te quedas? Claro, ¿cómo te quedas? ¡Dios mío! Y claro, las mujeres le elegían, no sé en qué país fue, le elegían porque el chico les parecía que era puesto y que además era muy educado. Es que en otros países la donación de material genético pues se permite conocer al donante. En España, desde luego que no, las donaciones son anónimas y no se permite ni a la madre ni al niño conocer al donante, pero en otros países sí y claro, una mujer decía que ella lógicamente no hubiera elegido a ese donante de saber que tenía 500 y pico hijos. Imagínense los problemas que eso puede dar. Tantos hijos que coincidan entre ellos y que decidan tener relaciones íntimas y procrear. No sé, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad que es todo ciencia ficción para mí se me escapa. En fin, que lo voy a dejar aquí. Que no seamos juiciosos. O sea, a mí también me cuesta porque inevitablemente todos tenemos una opinión. Pero una vez que la niña ya está aquí, yo creo que utilizar expresiones como vientre de alquiler, compraventa de niños, no me parece propicio. No me parece que esté bien porque es un niño que ya está aquí, que no pidió nacer, que no eligió nacer y que entre todos, ahora que está tan de moda hablar de diferentes tipos de familia, como decía June Belarra, pues hombre, aceptemos también a esta familia que nos guste más o nos guste menos. La niña ya está aquí y no tiene absolutamente culpa de nada. Y otra cosa quiero decir para terminar, no sé si fue June Belarra, pero fue alguien de Podemos que dijo que estas prácticas deberían de perseguirse fuera de nuestras fronteras. Esto me parece una barbaridad. Esto es como decir, imagínense, en algunos países que están prohibidas las prácticas homosexuales, que se tuviera que venir a perseguir aquí a personas con esa orientación sexual y que en España no pudiéramos hacer nada. España es un país soberano igual que lo es Estados Unidos. Allí tienen su propio ordenamiento jurídico y nosotros tenemos el nuestro. Ana Obregón no ha hecho absolutamente nada ilegal y no hay que perseguir a un ciudadano porque no estemos de acuerdo con su forma de pensar. Dicho todo esto, ahora sí que me despido. Muchísimas gracias por verme, por el cariño, por los comentarios y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡No!